Prepárate Zamora, Zumbi y Guaycimi, el ballet nacional del Ecuador, llega con su obra Alicia, una obra para vivirla en familia, especialmente con los más pequeños de la casa. Zamora, miércoles 24 de abril, a las 7 horas, en el Coliseo de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja, Zumbi, 25 de abril, Coliseo de Deportes, 7 de la noche, Guaycimi, 26 de abril, Coliseo Cerrado de Deportes, a las 7 de la noche. Entrada gratuita, única presentación en el año en Zamora Chinchipe. Te esperamos, una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Zamora Chinchipe, por una nueva forma de hacer cultura. ¡Gracias!